En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Reciben un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy miércoles 28 de junio. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes. Hasta lo momento ya es que la gobernación del Estado de Falcon ofreció un balance de las actividades realizadas en el Estado de Falcon. CLAR supervicia trabajos en Ciudad Deportiva Universitaria, 500 años de coro. Compromiso CLAR. Ruta Transfalcón sigue movilizándose por todo el Estado. Instalan red bolivariana de mujeres parlamentarias. Servidores y servidoras de comunas reciben reconocimiento por desempeño laboral. Instituciones nacionales y regionales lanzan programa Golpe de Timón Cultural. Clínica Cruz Verde de Coro y Ambulatorio de Boca de Mangle ofrecen óptimos servicios luego de su rehabilitación. Toneladas de asfalto en tramo maicillal y vía principal de Amuay. Falcon conmemora 202 años de la batalla de Carabobo y vía nacional del ejército bolivariano. Fornadas sociales integrales en sectores Río Seco y El Cerro. Gobernador CLAR y alcalde de Miranda entregan estadio de béisbol de la urbanización Cruz Verde de Coro. Venezuela celebró este 27 de junio el Día Nacional del Periodista. Cada 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista en conmemoración de la creación del diario El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar en 1818 y considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela. Desde 1965 se celebra este día el reconocimiento a la labor que los periodistas realizan a favor de la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, sin mentiras. Los periodistas son profesionales que cumplen la labor vital de recopilar, analizar, procesar, publicar y proveer a través de diferentes vías, fuesen orales, escritas, visuales y gráficas, información sumamente importante sobre los acontecimientos en el mundo. El periodismo es un sinónimo de profesionalismo, análisis, pasión, lucha, valentía y como lo dijo el periodista y escritor Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Desde Falconía extendemos nuestras felicitaciones a los profesionales que cada día llevan una información veraz a todos los venezolanos. Reporta para el noticiero que pasa María Méndez. De esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa a través de Falconía Televisión. Quédense allí que ya regresamos con más información. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no estás sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista, frente a la placita, y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la avenida Bellavista, frente a la placita, en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad, en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Amigos, y seguimos con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Enrique Capriles formaliza su candidatura a la primaria. Este gobierno ha inhabilitado a gran parte de la violencia política. Ahora, Oliver, yo no estoy inhabilitado por corrupción o porque haya cometido algún delito, porque tenga algún juicio o una sentencia penal firme. La inhabilitación bien es una inhabilitación política, absolutamente política. Como este gobierno inhabilita, este es un país donde no hay garantía. Aquí nadie tiene garantía. El gobierno Maduro es un gobierno que todos los días pisotea al Estado de México. Viola la ley, viola la corrupción. Ahí hay dos caminos. O tiramos la toalla o luchamos. Yo no voy a ir a pedirle permiso a Maduro o ir a pedirle permiso a alguien en el gobierno para yo luchar por la recuperación de mis derechos y de los venezolanos. Eso probablemente es lo que ellos quieran, elegir el candidato. Seguramente es lo que ellos quieran. Ahora, una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que nosotros querramos. Y yo tomé una decisión, no por mí, sino además por las banderas que nosotros hemos levantado en todos estos días. Las ciudades venezolanos puedan expresarse en la primaria, pero hay unos lapsos. Ustedes saben que hoy se vence este paso del tema de la inscripción y aquí estamos. Como se lo dije a los miembros de la comisión, nosotros queremos que la primaria sea exitosa y que la primaria fortalezca la adopción de lo que queremos cambio en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro insta a los periodistas a ser críticos, criticar lo malo, los corruptos, burócratas, bandidos, sean rojos o azules. Siempre es necesario una línea de comunicación, de debate, de crítica aguda a lo malo, a la corrupción que lo pudre todo, señalarlo a los corruptos y bandidos, a los burócratas, a los indolentes, a la indolencia, a lo mal hecho, a los farsantes, a los demagogos, estén donde estén, sean rojos o rojitos, azules o azulitos, blanco o blanquitos, del color político que sean, señalarlo a los bandidos, a los corruptos, a los vendepatrias, a los burócratas, a los indolentes. Yo trato de hacer mi parte, hasta donde las fuerzas me dan y un poquito más allá. Pero es una tarea de todos y de todas, y es una tarea bonita, porque nos permite, mira, confrontarnos con la realidad, buscar los asuntos, los problemas, las cosas pendientes, lo mal hecho, y siempre, siempre estando consciente de lo mal hecho, siempre se puede reiniciar el camino, más allá de los dolores que nos queden, de las batallas que damos, amarga contra los corruptos, los bandidos, los indolentes. ¡Exaltan a Chico Lugo y a José Bracho en homenaje a los periodistas! En un acto realizado en las instalaciones del Ateneo Rumen Ismael Padilla de Punto Fijo, se llevó a cabo la exaltación de Francisco Chico Lugo como patrimonio cultural viviente del municipio Carirubana. Luben Martínez, director del Ateneo y presidente del Instituto Municipal de Cultura, conjuntamente con la primera autoridad de Carirubana, Abel Tomás Petit Flores, fueron los encargados de entregar tan apreciada distinción a este gran personaje de Paraguana. La interpretación de la reconocida canción La Arepa Pelá y La Comadrona por parte de la agrupación del destacamento músico emocionaron al público asistente. Asimismo, se entregó reconocimiento a José del Carmen Bracho, director del Museo de Antigüedades, por su aporte cultural al acceso histórico de la región. El acto sirvió para rendir homenaje a los periodistas en su día y se aprovechó para destacar a Guillermo de León Calles como miembro activo del Colegio de Periodistas de Paraguana, como lo anunció Saicar Flores Naveda, secretaria general de la seccional que agrupa a las comunidades de la península y además se escuchó mensaje curatorial desde Chile de la licenciada Nancy Chirinos. De esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Alcina TV para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal Somos Falconia Problemas con tu automóvil No busques más porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas rodamientos y partes eléctricas suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia cuando tu carro te pida algo en Johan Cars lo encontrarás te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua Johan Cars el aliado de tu vehículo siempre rodando contigo En Johan Cars premiamos tu fidelidad es por eso que por En Transmisión Falconia Hotel Santillana Sui un paraíso en Paraguaná para descansar y disfrutar habitaciones confortables con salones para reuniones especiales el área de la piscina para estar en familia comedor para saborear nuestra gastronomía todo en un solo lugar con vigilancia a las 24 horas visítenos en la calle España esquina Los Caracas con Jofre Paur Jaten sector Santa Fe punto fijo oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todo en herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle apamate avenida morú y sector doña emilia o contáctanos a través del 245 268 oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial UDEFA la universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la universidad en bodegón hermanos gubella seguimos comprometidos con nuestra gente por ello no paramos de crecer ahora disfruta en la puerta maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar charcutería hortalizas y mucho más bodegón hermanos gubella te espera en la avenida hoy arví desde la puerta maravén frente a super cauchos la puerta bodegón hermanos gubella siempre cerca de ti fin del espacio publicitario en transmisión falconia falconia seguimos con que pasa emisión estelar amigas amigas y seguimos en su noticiero que pasa emisión estelar otras de las notas no tan resaltantes hasta el momento es que una venezolana estaría implicada en el secuestro y asesinato de un odontólogo una joven una joven venezolana identificada como yorgeli viloria de 26 años está señalada como participante en el asesinato del odontólogo peruano cristian quispe según los testimonios presentados por la fiscalía de perú la mujer tenía una relación sentimental con la víctima los hechos ocurrieron durante el mes de abril cuando se registró la desaparición del odontólogo y su posterior hallazgo sin vida el cuerpo de quispe culque se localizó en un terreno baldío sin embargo no fue hasta el 19 de junio que la fiscalía de perú presentó cargos la venezolana se encuentra prófuga de la justicia y podría presentar una sentencia de nueve meses de prisión preventiva reseña 2001 militares militares abandonan la búsqueda de Wilson el perro que ayudó a encontrar a los niños en la selva militares abandonan la búsqueda de Wilson el perro que ayudó a encontrar a los niños en la selva el ejército de Colombia ha reconocido este lunes que es improbable encontrar a Wilson el perro pastor belga que ayudó a localizar a los cuatro niños que estuvieron perdidos 40 días en la selva amazónica del Guaybiare el animal que según los relatos de los propios menores rescatados estuvo con ellos antes de que fueran encontrados por el ejército y los indígenas que participaron en su búsqueda se le ha perdido el rastro sin éxito desde el 9 de junio pasado cuando fueron encontrados los niños la resignación del ejército ha sido transmitida por el general Pedro Sánchez comandante de las fuerzas especiales y líder de la búsqueda de los niños en la selva en un homenaje que se ofreció este lunes a los militares e indígenas que participaron en la operación esperanza en la plaza de armas de la casa de Nariño en Bogotá Sánchez dijo Wilson es un comando de nosotros hemos hecho absolutamente todo lo que está a nuestro alcance no hemos escatimado esfuerzos para encontrarlo pero somos conscientes de que prácticamente es imposible que lo podamos encontrar en el homenaje del que participaron el presidente Gustavo Petro el ministro de defensa Iván Velásquez y la cúpula militar se condecoró simbólicamente a Drujia la madre de Wilson cuya desaparición se ha convertido en el único pero del rescate de los niños en la selva el general Sánchez reconoció la importancia del animal para la institución y lamentó su pérdida como la de cualquier miembro de la fuerza pública Wilson será recordado en nuestros corazones y en el alma de este pueblo colombiano como lo haremos con los otros caninos y con nuestros soldados y policías que han ofrendado su vida en Argentina muere un delivery venezolano embestido por un conductor borracho que huyó y lo dejó tirado un delivery de la empresa pedidos ya de nacionalidad venezolana murió este domingo en la noche a ser atropellado cuando viajaba en moto para hacer una entrega en un trágico siniestro vial ocurrido al sur del gran Buenos Aires Argentina fuentes judiciales informaron a crónica que el conductor del auto de color azul habría embestido a la víctima identificada como Juan Luis Colina de 50 años de edad además había tratado de escapar a pie pero fue detenido se trata de un sujeto 45 años de edad que había manejado a gran velocidad y aparentemente en estado de ebriedad de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa emisión estelar quédense allí que al regreso continuamos con esa información en transmisión falconía si yo no estuviese en la escuela ahorita estuviera trabajando para salir adelante yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiar porque si por ejemplo ellos agarran en la calle ahí buscan la violencia agarran pistola agarran cigarros buscan problemas a los demás yo te invito hoy mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros inicio del espacio publicitario grupo besada el de todos tus días son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado falcón nacimos en la península de paraguaná hemos crecido con nuestras sucursales hiper besada la puerta y bodegón de nacho import hiper bodegón besada distribuidora besada besada 2 bodegón de nacho de paraguaná farma besada besada express son más de 35 años de éxitos siempre recordando de donde venimos somos grupo besada la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el grupo besada está de moda grupo besada el de todos tus días problemas con tu automóvil no busques más porque en joan cars lo resolvemos de inmediato una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas rodamientos y partes eléctricas suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia cuando tu carro te pida algo en joan cars lo encontrarás te esperamos en la calle comercio esquina monagas de caja de agua joan cars el aliado de tu vehículo siempre rodando contigo en joan cars premiamos tu fidelidad es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro te esperamos en joan cars para premiarte oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todas las herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle Apamate avenida Morú y sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268 oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial UDEFA la universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la universidad en bodegón hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente por ello no paramos de crecer ahora disfruta en la puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar charcutería hortalizas y mucho más bodegón hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarbí desde la puerta Maravén frente a Supercauchos la puerta bodegón hermanos Gubella siempre cerca de ti fin del espacio publicitario en transmisión Falcónia seguimos con que pasa emisión estelar amigos y seguimos en su noticiero que pasa emisión estelar José Brito exige a la Contraloría de informar si María Corina Machado está inhabilitada a pesar que ellos sí inhabilitan que solicitaron inclusive sanciones en nuestra contra eso no es lo que me corresponde yo no he venido a introducir recursos algunos ni he venido tampoco aquí a solicitar inhabilitación alguna yo he venido a hacer un acto responsable por Venezuela y por los electores por los que queremos de verdad un campo por los que no queremos seguir atornillando al presente gobierno he venido aquí a solicitar información en letras mayúsculas información del estatus de la señora María Corina Machado si está inhabilitada o no para participar en un proceso electoral si está inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables del país aquí no pueden aplicar algunos que después de mí el diluvio no yo le pido como diputado como ciudadano que quiere cambio como ciudadano que aspira un cambio legítimamente como que aspiramos definitivamente a decir que hoy quien gobierna el señor Nicolás Maduro debe ser cambiado la presidencia de la república tiene que salir por la vía de los votos yo exijo en nombre de las ciudadanas y ciudadanos que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado y posteriormente del resto y quien esté inhabilitado no puede poner su posición personal individual por encima del interés colectivo condenan al autor del tiroteo masivo en un club gay de Estados Unidos a más de 2.200 años de prisión Anderson Lee Aldrich quien en 2022 protagonizó un tiroteo masivo en un club gay de Colorado de Estados Unidos fue sentenciado tras declararse culpable de 5 cargos de asesinato y 46 de intento de asesinato entre otros cargos informa AP el fiscal de distrito Michael Allen hizo hincapié en que Aldrich no obtuvo ninguna concesión a un máximo de 5 condenas perpetuas consecutivas más de 2.200 años adicionales por los 46 cargos de intento de asesinato de acuerdo con el funcionario estas cifras equivalen a la segunda sentencia más larga en la historia del estado de Colorado un joven empresario tiene una dura enfermedad y le dejó toda su herencia a Neymar un joven empresario tiene una dura enfermedad y le dejó toda su herencia al deportista Neymar el hombre de apenas 30 años dio los motivos de la decisión que ya es oficial y dejó expresa en un testamento en el caso que no pueda superar el cuadro que atraviesa Neymar volvió a hacer noticia pero por decisión propia en esta ocasión el delantero del PSG apareció en las noticias porque un hombre de 30 años confesó haberle dejado todos sus bienes en un testamento y hasta mostró un documento que lo certifica según el portal Metrópolis el empresario brasileño que es soltero y no tiene hijos reveló que tiene problemas de salud y que tomó esta determinación por el aprecio que le tiene al futbolista me gusta Neymar me identifico mucho con él yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío que ya falleció pero sobre todo sé que no es un cazafortunas algo un poco raro hoy en día detalló reporta para el noticiero que pasa María Méndez de esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa a través de Falconía Televisión quédense allí que ya regresamos con más información en transmisión Falconía inicio del espacio publicitario problemas con tu automóvil no busques más porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas rodamientos y partes eléctricas suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia cuando tu carro te pida algo en Johan Cars lo encontrarás te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua Johan Cars el aliado de tu vehículo siempre rodando contigo en Johan Cars premiamos tu fidelidad es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro te esperamos en Johan Cars para premiarte Hotel Santillana Sui un paraíso en Paraguaná para descansar y disfrutar habitaciones confortables con salones para reuniones especiales el área de la piscina para estar en familia comedor para saborear nuestra gastronomía todo en un solo lugar con vigilancia a las 24 horas visítenos en la calle España esquina Los Caracas con Jofre Paul Hatten sector Santa Fe punto fijo octelago punto fijo especializada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todas herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle Apamate avenida Morú y sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245 268 oxilago punto fijo líderes en gases y ferretería industrial UDEFA la universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la universidad en bodegón hermanos gubella seguimos comprometidos con nuestra gente por ello no paramos de crecer ahora disfruta en la puerta maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar charcutería hortalizas y mucho más bodegón hermanos gubella te espera en la avenida oyarbí desde la puerta maravén frente a supercauchos la puerta bodegón hermanos gubella siempre cerca de ti fin del espacio publicitario en transmisión falconía seguimos con que pasa emisión estelar amigos y seguimos en su noticiero que pasa emisión estelar a continuación les presentamos el segmento de salud y bienestar con el doctor roger saavedra bienvenidos sean todos a su sección salud y bienestar del noticiero que pasa soy el doctor roger saavedra existe una enfermedad cardíaca que es una arritmia cardíaca arritmia cardíaca significa que el corazón no lleva un ritmo sino que de repente hay dos tres latidos descansa cinco latidos es arritmico no sigue una secuencia un orden y este tipo de enfermedades están relacionadas con la aparición de coágulos que llegan a la cabeza y producen trombosis cerebrales o coágulos mucho más pequeños que afectan directamente el corazón o coágulos que llegan a cualquier parte del cuerpo y ocasionan problemas esta arritmia se llama fibrilación auricular salió un estudio muy interesante en personas mayores de 65 años en los cuales se sugiere hacer un despistaje de esta arritmia ¿cómo se hace el despistaje? haciendo un electrocardiograma y que encontraron que un porcentaje importante de personas mayores de 65 años tienen esta enfermedad y es asintomática eso les da una predisposición para padecer un trombo o una enfermedad cerebrovascular o la llamada trombosis ¿por qué es importante hacer este despistaje? porque simplemente con hacer el diagnóstico de la fibrilación auricular el médico cardiólogo debe anticoagular al paciente y así prevenir esta afección entonces a toda persona mayor de 65 años es bueno hacerle un electrocardiograma para realizar un despistaje de la fibrilación auricular para que haya un tratamiento adecuado y prevenir las trombosis cerebrales una segunda noticia algo importante es existe en la semana próxima pasada me llegó un paciente comentándome muy preocupado que había leído en internet y en redes sociales en TikTok el uso de los edulcorantes si es seguro o no es seguro usarlos existen indudablemente edulcorantes procesados fíjense que la llamada esplenda original se llama sucralosa sucralosa este molécula fue inventada accidentalmente cuando a la sacarosa se le agregó cloro de forma accidental según lo refiere la bibliografía y crearon esta molécula sucralosa la cual es mucho más potente hasta 200 300 veces mayor que produce lo dulce de las comidas o del postre o del jugo o de lo que sea este estudio también de origen sueco un país nórdico relaciona este medicamento este suplemento nutricional o digamos edulcorante con destrucción de la célula intestinal sana afecta el núcleo de la célula o sea el ADN lo destruye y en vista de esos hallazgos tan alarmantes exhorta a los organismos reguladores meterle el ojo a esta molécula esplenda yo sé que no puedo decir nombres comerciales pero es la esplenda al darse cuenta de esto esplenda empezó a realizar aparte aparte de sucralosa otro tipo de componente si van a usar esplenda usen la que tiene stevia y aprovecho para decirles que la stevia no procesada es de origen vegetal y tiene cierta seguridad aún no han salido estudios en contra de stevia en relación con las otras edulcorantes apartame sacarosa y sucralosa muy bien hay algo interesante está bien claro que la obesidad tiene origen genético hereditario además puede haber factores ambientales factores exógenos factores nutricionales factores mentales que están relacionadas con la obesidad recuerden que la obesidad hormonal a excepción que sea una resistencia a una hormona que se llama leptina o en algunos casos una enfermedad que se llama síndrome de Kuching la tiroides no ocasiona obesidad la tiroides ocasiona retención hídrica hay retención de 4, 5, 6 kilogramos de líquido que al corregirlo el paciente mejora la obesidad al no tener una clara causa de por qué se produce si por lo menos están saliendo estudios que son muy interesantes porque ahorita acaba de salir un estudio esta semana reportado en el portal Medescape que habla de que al realizar una prueba de saliva se hace un estudio bioquímico y se puede determinar qué tipo de obesidad desde el punto de vista de expresión lo que la persona expresa se llama fenotipo y entonces con esta prueba pueden determinar si la persona padece una obesidad con intestino hambriento es aquella persona que constantemente dice tengo el estómago pegado al espinazo del hambre que tengo o sea constantemente tiene hambre pero es porque el mismo intestino le está pidiendo comer un segundo tipo de obesidad es aquel que está sin preocupaciones está sin pensar nada y de repente dice tengo hambre tengo hambre ese es un cerebro hambriento hay un hambre emocional la cual está relacionada con emociones pérdidas familiares reacciones de duelo por separaciones de pareja etcétera o cualquier emoción fuerte desencadenan algunas personas tanto en mujeres como hombres el consumo de comida de forma exagerada y existe según esta prueba de saliva también un grupo de personas que tienen lo que se llama el metabolismo muy lento o son quemadores de calorías de forma lenta porque es interesante en un futuro hacer este tipo de pruebas porque nosotros como endocrinólogo podemos determinar qué tipo de tratamiento le vamos a indicar si es intestino hambriento si es cerebro hambriento si es quemador lento o si es un hambre emocional uno va a determinar qué tipo de medicamento es el más adecuado para ese tipo fenotípico de obesidad es muy interesante ese estudio algo importante también que salió en el portal Medescape de esta semana es que si definitivamente la aspirina está muy estrechamente relacionado con la prevención y aparición del cáncer de colon recuerden que el cáncer del colon es uno de los pocos cáncer que puede evolucionar de benigno a maligno entonces todas aquellas personas mayores de 50 años o a los cuales se han hecho una colonoscopia que reporte una enfermedad de pólipos es bueno que planteen con su gastroenterólogo el uso o no de aspirina como prevención de cáncer en el colon ¿sabían ustedes que diagnosticar una enfermedad tiroidea a veces tarda entre 4 a 5 años y en ese trayecto la persona puede tener complicaciones esto es un estudio que se reportó entre personas entre 18 y 88 años pasan casi 5 años cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad Dios lo bendiga hasta la semana que viene soy el doctor Roger Saavedra de esta manera hemos llegado al final de la emisión hasta el arte es un noticiero que pasa de hoy miércoles 28 de junio les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa al cliente para más información y en mi cuenta personal como arroba greismar pizna les hablo greismar navas hasta una próxima emisión Verdad con una Gracias por ver el video.